Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado, como una flor, él se marchitó. Nos estamos yendo, la historia va llegando a su final, esta historia de vida, casi que no hemos tocado todavía el costado del cantor, del changuito zafrero, pero nos parecía más interesante ese niño que se lanza a los caminos, casi sin ser niño, porque sin siquiera tener tiempo de jugar a la pelota, de juntarse en una esquina, de pensar en esos sueños que a uno lo motivan, más que el sueño de cantor, que era el que dominaba su vida, pero él estaba ahí, trabajando en la carnicería, lustrando zapatos, repartiendo el pan, cuidando a la abuela, y se lanza con el sueño de la guitarra que hoy lo deposita en Altagracia, porque vive en Altagracia, el changuito lo presenté, me acuerdo, en la fiesta de las colectividades, ahí lo conocí, y ahí te vi, para mí seguí siendo un niño, pero ahí eras más niño todavía. Ahí era el changuito, sí. Ahí era el changuito realmente, y bueno, hoy estás acá con nosotros, ya en el final, otro día vamos a conversar de tu costado de cantor. Si yo le pido al changuito zafrero algo de los huehuancó, ustedes van a decir, Cristian está loco. No, no estoy loco, algo de los huehuancó que interpreta con su guitarra aquí, el changuito zafrero, señores, cumbia y de la buena, vamos. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, con la canoa del bareque, para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo se atarraya. Pégale la comba al palo, meta con el hacha hasta que caiga. Saca tu machete, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Dicen que va a llover, yo me pongo mi sombrero, yo me pongo mi sombrero, yo me pongo mi sombrero. Sí, señores, ahí estamos, está, para continuar la peña, la fiesta, la noche, bueno, contrátelo, llévelo ahí al cumpleaños, al evento que usted está organizando. En realidad no lo hemos traído por esto, ni siquiera él me lo ha pedido, porque yo he querido conocer la vida del changuito zafrero, el flaco Roma. El flaco Roma. Norberto Roma me pidió que te dé un abrazo, pero gigante, enorme. Muchísimas gracias a él también, le mando un abrazo muy grande y gracias por el espacio, por esto, por la invitación, un abrazo grande a él. Y a toda la gente, aprovecho si puedo mandar un saludito, a toda la gente que siempre ha estado conmigo desde el empiezo, empezando por los Roja, por Nanay, vean, por Nancy Visani, toda la familia Visani, la familia Riescala, la familia Arias, la familia Álvarez, la familia Ruggani, a toda la gente. Si me olvido de alguien, le pido mil disculpas. Y bueno, para todo le mando un fuerte abrazo. Después te voy a preguntar, en la próxima charla, cuando lo conociste a Jorge Roja, que estuviste con él, ¿y vos qué hacés acá? Bueno, ya me lo vas a contar en un próximo programa. Qué bonito ser, este chico es tan gelado. Hermoso programa, besos María. Muchísimas gracias. Qué lindo lo que te dijo María. Muy lindo programa, saludos para el changuito de Renata. Diego y Majo, un gran amigo. Un abrazo grande. Te quiero regalar el libro que escribí sobre historias de Altagracia. Ahí vas a tener los relatos de los personajes que vivieron acá, con sus mitos, con sus leyendas, con todo lo que tiene de patrimonio de la humanidad esta querida ciudad. Así que, querido changuito Zafrero, para que te conectemos aún un poquito más con Altagracia, el libro de nuestras historias. Bueno, meta, muchas gracias. Aquí está, yo esperaba que tomara el plano, pero lo voy a mostrar bien, ahí, ahora, como debe ser, para que vos veas lo que te vas a llevar. Este es mi libro, humildemente, querido amigo. Camino de la historia. Sí, señor. Cristian Muretchi. Muchas gracias. Ahí tenés mi libro. Vas a ponerle el punto final vos con Changuito Zafrero, que es la canción que te define. Sí, así es. Le pongo el punto final, ha sido una de esas noches maravillosas que nos ha conectado con las cosas que valen y las cosas que importan en la vida. Como le dijo el tío a él, humildad, sencillez y respeto. Muchas gracias, amigo. Gracias a usted. Mi madre cantaba copla para poblar los silencios, el hueco de los dolores, la herida del tiempo. Mi padre apagó la vida al resplandor del machete, volteando cañaverales en tierras calientes. Herencia que nos dejar en el fulgor de Lucero, allá ando con mis hermanos al pie de los cerros. Yo soy Changuito Zafrero, cantorcito de mi pueblo, y quiero endulzar mi sueño bajo este cielo. Quisiera aprender el trino del que tú pide la siesta, ahuyentando mi destino con toda tristeza. Toqué el cielo con las manos al remontar mi quimera, con mi cometa de diario crucé las estrellas. Prendido a mi chaguán que era bajo la sombra de un tala, domingo de primavera, arrollitos de mojarra. Yo soy Changuito Zafrero, cantorcito de mi pueblo, y quiero endulzar mi sueño bajo este cielo. De aquel frustrado romance, tan solo sombras quedaron, y las penas por mi vida como tormentas pasaron.